Hola, me llamo Lucía, tengo 12 años y vivo en Madrid. Odio comer las verduras porque me da muchísimo arco. Mis hobbies son cocinar, hacer gimnasia, jugar al fútbol y estar con el móvil. La más así, yo que sé, a ver, perfecta es Samantha, pero es súper maja y te da muchísimos consejos. La que más he seguido es la de MasterChef Junior 4 y mi aspirante favorito era Jefferson y Paloma. No quiero a nadie que se pierda esta edición de MasterChef porque va a molar un montón y quiero que todos apoyéis esta edición porque mola un montón y les va a gustar. ¡Un besazo!